Ahí está, ya no le toques la pantalla, no toques la pantalla porque se corta, es que si toques la pantalla se para el video, por eso los dos van a terminar, ahí está, nada cambia, todo sigue igual, pues estamos como a un kilómetro, a un kilómetro del Kobach Vizcaíno, pues básicamente ellos son vecinos del Kobach 2, vecinos del Kobach 2. Así es, pues ya trae el ADN de Javier Lavala Zavala, Mister 21950, que un récord que durara más de 20 años en Baja California, hasta que llegara Daniel Pollito Valdés y bajara la marca de Javier Lavala Zavala, así que tienes razón Lupita, Amadeus lo trae en la sangre. Así es, estos niños ya nada más hay que pulirlos, porque cuando traes en la sangre Héctor, nada más hay que pulirlos. Así es, y aparte está motivado. Y aparte está muy motivado y le gusta, muchas veces trae la sangre pero no trae el gusto. Un poquito más lento Carroguía, un poquito no tanto. Aquí trae la sangre y el gusto Amadeus. Hay que empezar a pitar para que abran allá. Ahí viene el primero, ahí viene el primero, ahí viene el primero, dale, dale, dale. Dale Carroguía. Estamos ya a 200 metros. Y como pueden ver Amadeus, ahora sí que viene relajadito Héctor. Así es. Viene muy relajado, muy descansado. ¡Ese pica! ¡Dale! 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 De terror. De terror. Se nos atraviesa la empresa en la carrera. No hay cultura. Síguelo Carroguía, síguelo. Viene un giro a la izquierda. ¡100 metros! Sí, síguelo, síguelo. Síguelo, síguelo. Síguelo Carroguía. Síguelo para el siguiente. Síguelo, síguelo. ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! Ahí está, aquí es la meta. Ahora sí, lo vamos a poner acá, de este lado. Abre cancha. Vamos a ponerlo allá. ¿De qué lado? A tu derecha. Lo vamos a estacionar acá para agarrar el segundo lugar. Ahí viene la primera mujer. Ahí viene la primera mujer. Abrió más de 300 metros. Se la lleva Amadeus Zavala, el hijo del legendario, Javier Lavala Zavala. Bueno, pues lo traen la sangre, Lupita. A ojos cerrados se podría decir, Héctor. Era Amadeus y Mariana Zavala. Fíjate que aquí estamos bien. Aquí estamos excelente. Ahí viene el segundo lugar. Que igualmente vienen todos los flechas. ¡José Eduardo! ¡José Eduardo! Es José Eduardo. Viene el segundo general. ¡Vale, José Eduardo! ¡José Eduardo! ¡Se baja el chicle! ¡Se bajó el chicle! ¡No se fuimos de... ¿Sabes quién quiere correr? Ahí está. Segundo. Si quieres, si la puesta, se va a ver hasta enfrente. Y el tercero. Tercero. Ahí está el pequeño chicle. Se baja el chicle. El chicle quiere correr, Héctor. Yo no soy para atrás y no voy a correr. Cuarto. Ahí viene el quinto y sexto. Ahí viene el quinto. Quinto y sexto. Vuelos por la pantalla, Lupita. Quinto lugar. Por ahí debe, Denis Mariano. Quinto. Aquí viene el sexto. 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 Séptimo. Mira, el cierre de película. Nuestro primer cierre. Ocho y nueve. El de la colita. Aquí viene el décimo. Décimo, onceavo y doceavo. Ahí viene la primera mujer. Me la juego con... Mariana. Mariana Cruz. Mariana Cruz. Ah, también igual que tú. También es Cruz. Dicen que es mi pariente, pero pues quién sabe. Tendré que preguntarle a mi papá. Chicles. Chicles. Se bajó el chicles. Es que quería correr. Anda desaforado el chicles. Venga chicles. Híjole. Híjole. Ja, ja, ja. Me emociona. Quiere correr el chicles. Cierres de película, eh. Aquí, otro cierre, Héctor. No llega la primera mujer todavía. Era la única. Pero, ¿qué te gusta, Mariana? ¿Qué te gusta, Lupitas? ¿Tres kilómetros o fueron tres? Tres, para quince minutos está Mariana. Y luego, si ella iba solita, obviamente se va a relajar más tarde, saca más de quince. Sí. Vamos a esperar a la primera mujer. Vamos a grabar a su pico hacia allá. Sí, pues no se mira, Mariana. Zeus, pues, por ahí venga Zeus. Zeus también está corriendo. Creo que se iba a venir junto con Zeus, eh. Para llegar juntos. Ahí viene Mariana. Javier, ahí viene Mariana. Ahí viene la primera mujer. Es Mariana. Y como se los dijimos, iba a ser mis balas. Sí, exactamente, viene Mariana. Ahí está Mariana. Viene solita. Ahí viene Mariana. Se la va a llevar. Gana madre e hijo. Hoy gana madre e hijo. El chicle se emociona. Orgullosamente Mariana va a subir al podio. Ahí está. Ahí entró la primera mujer. Vamos a ver quién es la segunda mujer. Seguimos aquí arriba del carro guía, carro prensa. Lo que pasa es que aquí, como hay mucha gente, aquí tenemos mejor visibilidad. Exactamente. Estamos acá arriba. Acá arriba se mira mucho mejor. Sí, se cierra por completo. Chicles. Ahí anda el chicles. Anda contento, quiere correr. Bueno, llegó Mariana, primer padre de familia, mamá de Amadeus, del que ganó. Ahora vamos a ver quién es la primera estudiante. Exactamente. Ahí está. Ya llegó, pero no la podemos identificar porque parece un niño. Sale pelo corto, vestida como un niño. Nombre de la chica que entró. La segunda chica. Nombre, nombre. Nombre de la primera estudiante. Nombre de la chica. Nombre de la chica que entró. ¿Qué viene siendo la segunda? ¡No! 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 Aquí viene la tercera mujer. Se dio un gran cierre con un niño y parece que ella es pupila de Héctor Flecha. ¿Cómo? ¿Quién? Érali Cordero. Érali Cordero. Primer estudiante. Chicles, tranquilo. Anda emocionado el chicles. ¿Quién es su dosis de carrera el chicles? Ya entró Mariana y dos estudiantes, mujeres. La tercera es pupila de Zavala, Héctor. Ah, ese pupila de Zavala. Ajá. No, porque eres suelto también ahorita. Sí, porque quería, quería, quería. Sí, no lo hace. De ahí no se va. Muchas gracias, mi chofer, mande saludos. Ahí está, ánimo. Hoy, la vivimos de terror a la salida. Bien, embotellados. Cecilio. Hop, hop, ¿dónde saludos, Cecilio? Sí. Saludos a todos, saludos. ¿Dónde están las hamburguesas ochenteras? ¿A dónde hay que ir? Sí, aquí derechito a padrillo por todo la ermita. En la glorieta, a la izquierda, a la secundaria, 44, allá atrás. Ahí nos esperamos. Al primer lugar, de hombres y mujeres, de los estudiantes, les vamos a regalar un combo para que vayan para allá. ¿A qué hora se abres hoy? ¿A qué hora se abres? A las tres de la tarde, de tres a nueve, ahí nos esperamos. Ahí te cae un rato, Cecilio. Ánimo. Hop, 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 hop. Las hamburguesas ochenteras. Allá viene Zeus, mira. Vamos a abrir pantalla. Zeus está dando un gran cierre, Flecha. Zeus pegando. Ahí lo podemos ver. Ahí viene remontando Zeus. Ahí entró Zeus, el hermano de Amadeus, del que ganó la carrera. Pues se cerró ya por completo el Chicles, emocionado. Chicles, ¿quiere correr el Chicles? Chicles, manda saludos. Aquí viene otra chica. Ella sería la tercera, ¿no? Cuarta. Cuarta estudiante. Miren, grandes cierres, grandes duelos. Tercera estudiante, pero porque Marlena es estudiante. El Chicles. Qué enojado el Chicles. El peluche. Javier, unas palabras. ¿Qué le dices a tu hijo? Primer lugar, ¿qué le dices? Bueno, pues felicidades aquí. Estás estudiando en el Conalert. Perdón. Al lado del Conalert, que es el Encovash. Y pues, este, se ha estado preparando. El año pasado terminó el séptimo general. Y pues, la suma del entrenamiento va a recuperar. Javier, la gente quería ver el Chicles Correo, pero tírense la ruta. Explíquen que no estaba para el Chicles ahora. No, hay muchos más, güey. Y todos los que queden aquí, chicas, saben si quieren ser. Ahí está. Javier, la bala, Zavala. Gana Amadeus. Ahí está el chicle de la foto con el Javier. Ahí. Ponte Javier, agáchate. Ahí está el Javier, la verdad. El Chicles. Bueno, pues aquí estoy con Lupita. Vamos a terminar transmisión. Yo soy coach Héctor Flech Hernández. Espero que esta transmisión haya sido a su agrado. Este, vamos a hacer una entrevista ahorita a Amadeus. Bueno, veremos Javier. Si puede traer a Amadeus para entrevistarlo. Vamos a entrevistar a Amadeus. Antes de terminar transmisión, veremos qué nos dice. Mañana se enfrenta al niño Eddy en el serial. Esperemos y este esfuerzo que hizo hoy no le afecte mañana, Lupita. ¿O crees que lo deje suelto para mañana? Lo va a dejar suelto para mañana, Héctor. Como te dije, es un niño que trae sangre de corredor y mañana no le va a hacer nada a esta carrita. Se la llevó tranquila, relajada. Así es. Y ahora sí que fueron tres kilómetros, no es nada para él. Mañana va a dar un buen espectáculo a Amadeus. ¿Con quién te la juegas mañana? ¿Con Amadeus o el niño Eddy? ¿Con quién te la juegas? Con el Eddy. ¿Qué es lo que tiene la mano? Con el Eddy. Con el Eddy. Ok. Bueno, vamos a entrevistar rapidito al Sheriff. Sheriff. Sheriff, unas palabras para Fletcher News. ¿Qué te pareció la carrera, el evento? No, sabemos que el deporte es la mejor medicina para toda la enfermedad del mundo. ¿Qué le dices a todos estos jovencitos? ¿Qué les dices? Mucho éxito, muchas felicidades y qué buena actitud de inscribirse y participar por el bien de su escuela. Felicidades a todos los niños. Sheriff, ¿a quién viniste se apoyaron en exclusiva? Por plantel y trabajo. Así es. Diles, ¿por qué el Sheriff? El Sheriff, por la manera de vestir y la manera de... Por el sombrero y la tejana. Ahí está. Como aquel día que estábamos allá en... Allá en San Antonio. Sí. De las minas. Nos rescataste. Estábamos. Gracias, Sheriff. Jamás... ¿Cómo olvidar aquel... Aquel... Aquel día? ¡Ánimo! A ser, Sheriff. Voy a esperar a... A Amadeus para entrevistarlo. Sería bueno que trajeras también a Mariana para entrevistar madre e hija. Madre e hijo. Ajá. Sentir el orgullo de llegar mamá e hijo. Mucha la meta. Así es. Ahorita vamos a esperar. Estamos grabando en las dos cámaras. A ser, chicles. ¿Tú lo esperas aquí? Lo voy a trazar aquí abajito. Aquí con el envío. Vamos a esperar a Amadeus para hacerle una breve entrevista antes de terminar la transmisión. Siguen llegando los estudiantes. Al parecer le echan muchas ganas porque creo que van a llevar puntos. Así es. En este tipo de carreras siempre los niños participan porque les dan puntos en varias materias. Se podría decir. Ahí les quitan los cincos. Les quitan los ceros. Y para aumentar los puntos. Pásenle, divertarse. Viene Amadeus. Aquí lo vamos a entrevistar. Amadeus. Viene, no. Quién ganó, quién fue el primer lugar. Exactamente. Viene Amadeus y Mariana Zavala que es su mami. Este es el absoluto de Kovach Pizcaíno 3K. Y está Mariana que está en el avance absoluto. Y con el equipo. Estamos grabando en dos cámaras. Esta es Lupita Cruz, mi asistente. Un aplauso, mi asistente. Bravo, Lupita. Buen trabajo. Gracias a Lupita Zavala también subir la carrera al canal de YouTube. Con mejor pixelaje y resolución al canal de Héctor Flech Hernández. Bueno, Mariana. Pocas veces puede una madre disfrutar un absoluto con su hijo. ¿Cómo te sientes? Sí, me siento muy contento porque me están haciendo mis dos hijos y ahorita muy contento porque ganaré un representante. ¿Cuál fue tu tiempo? Mariana, ¿y cómo te marcó el Garmine? Me marcó 3,6. ¿Y fue más de 3 kilómetros? Sí, 3,6. ¿Cómo promedías que es el kilómetro? Salí muy lento porque los estudiantes se van parando y dos veces me iban a tumbar. El año pasado me tumbaron y ahora me sigo aquí. Y ahora pues salí despacito y ya cuando entré a la vía acá arriba, en Ruleval, empecé a jalar un poquito. ¿Qué le dices a las chicas del especial que te vieron ganar en tu categoría Máster, 40 y más? ¿Qué consejo les das a las jueguitas? Pues este es un ejemplo que les ponen a la escuela para que ellas sigan desarrollando el deporte. Y les invito a que hagan cualquier tipo de deporte porque esto los va a sacar de los malos pensamientos y van a empezar a ver su vida de otra manera. ¿Van a participar mañana en el serial delegacional? También. ¿Esta carrera te deja suelta en las piernas para mañana o crees que te afecte mañana esto? No, no creo que no. ¿Cuántos? Porque es que podríamos varios terrenos juntos y la última era la última. Bueno, aquí tienes un lado tu hijo, Amadeus, Adala. Abrázalo, felicito. Que se vea que son madre e hijo. Madre e hijo. Parecen enemigos. Amadoso, 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 amadoso. Bueno, me voy a decir que las cámaras por Amadeus. Amadeus, cuéntanos, al principio, pues hizo un embotellamiento. Hay unos que iban enfrente de ti. ¿A qué al fin le agarró la punta? Pues, un poquito antes de girar a la derecha, pues agarró la punta y me fui todo en la rota a punta. Algo que me impresionó, cuando yo te veo en el boulevard, este, allá arriba, en el Benítez, venía un circo como a 50 metros, bubita, este lado, venía muy fuerte. Creo que habría que ver a ese muchachito que le veo mucho talento, esperemos y se ponga en manos de un entrenador. Este corte, ¿cuál tipo medía por kilómetro? Pues, el primer kilómetro lo tiré a 3.18. 3.18 el primer kilómetro. Perfecto. 3.35 el segundo. 3.30 el último. ¿Cuánto te marcó la ruta? 3.60. 3.600 y tu tiempo final. ¿12.22? ¿12.22? 3.50. Alcanzo a ver. 3.55 lo que me pierda distancia. ¿Dónde un poquito, un poquito? Y promedio 6.3.28. Bueno, la pregunta es el niño Edi en el vivo. ¿Qué le dices conmigo el Edi? Pero mañana, privales en los dos pasos. Mañana se enfrentan en playas de Tijuana, en el serial delegacional. Se enfrentan el niño Edi. ¿Esta carrera crees que te va a afectar o te va a ayudar para mañana? Lo más que es que me va a ayudar. Porque ahorita voy a hacer un paseo y después voy a hacer un paseo. ¿Cuál será tu estrategia para mañana? Igual, si me da un poquito lento, despacio para agarrar un ritmo. ¿Qué le dices conmigo el Edi? ¿Qué le dices conmigo el Edi? Zeus, aquí con tu hermano, la familia completa. Aquí tomen la foto del recuerdo. Zeus, pues gana tu mamá y tu hermano. Tú eres el menor de tus hermanos. ¿Qué se siente estar aquí con tu mamá, la campeona, y tu hermano también campeón? Zeus, Zeus, que bueno que es mi mamá y mi hermano. Así es, vamos a dejar un recuerdo. Vivimos en el en vivo. Compartan transmisión. Y pues aquí estamos viendo a mamá e hijos. Son unos niños que quiero mucho. Mariana, sabes que eres mi gran amiga. Los quiero mucho, esta familia peluche. Y pues aquí están. ¡Ven, chicle, chicle! Ya, les cayeron gordos. ¿Tienen en vivo la casa de agarrar? Ahí está. Bueno, ¡vesen un fuerte aplauso! Lo hicieron muy bien. Muy bien, familia Zavala. Y mañana esperamos verlos en la carrera de cereal Playas, Tijuana. De eventos. Y que vengan más. Ok, bueno, así es. Felicidades a la doctora, a todos los docentes, al staff, por realizar estas carreras. Y pues tomen nota, otros directores de otras escuelas. Hay que promover el deporte y qué mejor haciendo la carrera. Una carrita de 3 kilómetros está bien. Máximo 5. Y la verdad, pues los felicito a Cobach Vizcaíno. Marcó 3.6, la rica 3.5. Y felicidades a todos los estudiantes que participaron. Esperemos que los maestros les den presentaciones en las materias. ¿Es lo que hicieron? ¡Ahora, señorita! 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 ¿Alguna chica por ahí que le quieran dar un saludo especial? ¿A la novia? ¡Amadeus! ¡Seus! ¿Alguna chica por ahí que le quieran dar un saludo especial? ¡Seus! ¡A la pita cruz! ¡A la pita cruz! ¡Ahí está arriba la pita cruz! ¡Soy su tía adoptiva porque también soy cruz! ¡Así que digan metía! ¿Y Mariana? ¿Alguna chica por ahí que le quieran dar un saludo especial? ¡A la pita cruz! ¡Ex Suite! ¡Te guapo! ¡Gracias! ¡Y a mi equipo de Proyecto Zavala! ¡Que siempre nos están apoyando! ¡Por ahí nos están viendo! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Beno! ¡Felicidades a los tres! ¡Felicidades, un abrazo! Bueno, soy coach Héctor Flecha Hernández Voy a terminar la transmisión en el canal de YouTube Me pueden encontrar como Héctor Flecha Hernández en YouTube Y en Facebook, lo hicimos en vivo Flecha News TJ, Flecha News DJ Así que gracias y nos vemos Mañana, tal vez esta noche Nos vamos a Relevo Monsac Tal vez, no estoy seguro Pero segurito, mañana Hay cereal y nos vemos allá en Playas de Tijuana Diles que voy a dar Traje de baño para que vayan Me dice, me confirma Lupita Cruz Que mañana va a ir en traje de baño Para que se tomen la foto, el recuerdo Con Lupita Cruz, ánimo Ahí está, bueno Lupita, espíjate Bueno chicos, nos vemos mañana Playas de Tijuana, cereal Y aprovechen la única vez Que van a ver en traje de baño y con uno de mis Baby's caninos, entonces esperamos Temprano, mañana Héctor A ver a quien agarra de secreto Mañana yo me den un descantito Ya dijo Pues aquí estamos Así la estamos viviendo Saludos a Laos Estrella De Michoacán El Gato, Gorras y Viseras Saludos Ellos están en Tecate Saludos a Parches y Contrapesos del Desierto Eric Noriega Él está en Hermosillo, Sonora Saludos a Linjia Yala Del Hospital General Saludos a Burrito Citlali Ahí con Citlali en las carreras A Dijicer A Dijicer, saludos A Tacos Barrios El Piolín Los mejores tacos Este El Piolín Ahí en Zona Río Estamos en Linjia Yala Power Runners El Lado de Estrella Y Obesity Un saludo al Doctor Alberto Al Doctor Micho Ahí está Lupita Manda saludos Así es